Buenas tardes, hoy les voy a platicar sobre el tema de los puros falsificados. Es importante que tengan un poquito de conocimiento de este tema, puesto que de cada 10 cafés que se importan al país, 9 son falsas. Y lo que pasa es que normalmente todas las personas que compramos o hemos comprado este tipo de productos en el tiempo, pues los compramos por ignorancia, no quieren que seamos tontos, simplemente no conocemos del producto, no sabemos cómo está empacado, ni hecho, ni garantizado y se nos hace muy fácil a veces comprar productos que valen un porcentaje mucho menor al que valen realmente en las casas de La Habana, donde tienen su garantía y sus sellos y sus controles, donde ustedes van a recibir un producto 100% garantizado de lo que está en Puma. Entonces les voy a dar un ejemplo, porque hay una caja de puros que es una de las más falsificadas del mundo, puesto que su valor es de aproximadamente arriba de 20 mil pesos la caja, y en el mercado negro o en el mercado de falsificaciones pues la consiguen por 2, 3 mil pesos. Por supuesto que no hay cajas de ese valor que las puedes conseguir, ese valor que ni siquiera es el costo que tenemos nosotros de la importación de Cuba, porque como el ejemplo que siempre les doy, no hay porches ni BMWs de 3 mil dólares, aunque sean robados, no creo que se los venden en ese precio. Sin embargo, aquí les voy a mostrar la caja de coiba espléndido, ¿verdad? Y esta es una caja de puros falsos, y ahorita les voy a explicar por qué y cuál es el proceso y el empaque de cada una de estas cajas, como vienen garantizadas para el consumo del mercado del mundo, ¿no? O sea, si están, en México tienen todavía unos sellos adicionales que se los voy a mostrar por las regulaciones de salubridad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los coiba, que son puros premium, que tenemos como los mejores de la línea de habanos, en el caso del coiba espléndido y prácticamente los puros de la mejor calidad, como los nuevos que sacaron de los maduros, los mágicos, los vehinques, todos esos puros vienen con un empaque adicional, se los voy a mostrar, este viene con un empaque adicional, es un empaque de madera, donde viene protegiendo su caja porque es de mejor calidad y más delicado. Entonces, esta caja viene protegida con este empaque. Todas las cajas que venden como falsos vienen así y no traen ninguna caja de protección, y por eso ahí se pueden dar cuenta que esa caja de entrada pues ya no viene en su empaque original. Todos los sellos que traen las cajas de coiba normalmente vienen con sus sellos de garantía y tienen ciertas características específicas de cómo vienen mandados de Cuba. En el caso de esta, que tiene un holograma y aparte tiene un código de seguridad, vienen unos números, que esos números se meten al sistema, que en la página que tenemos para validar que el puro es el original, y te saca de cuándo es, de qué fecha hay que fabricar, se hizo, etcétera, etcétera. Y aparte, las cajas que se avientan al país por México, que son las cajas legales donde se pagan impuestos y se hace todo su proceso, vienen con un sello adicional como este que está aquí, que es el sello de la importadora con la que estamos asociados, que todos los distribuidores y las casas de la mano del país, de México, llevamos este sello. Y aparte cada casa en su particular tiene sellos adicionales como el que nosotros le ponemos de garantía, verdad, porque aún así, las cajas que nosotros sacamos, con todos los sellos de garantía de México y de Cuba, verdad, y con todos sus sellos, aparte ya es nuestro sello que garantiza lo que les estamos vendiendo en este establecido. Bueno, vamos a irnos directamente a las características más importantes, que este sello de Coiva o este quemado o esta impresión, por bien que nada, no está en el centro y tiene muy mala calidad, que se las puedo mostrar por otra caja de Coiva, este, para que vean la calidad de impresión y como viene el quintaje o el golpe de verdad que le da la máquina, que no es igual al que está aquí. Y estos sellos, pues estos sellos los consiguen en cualquier parte, entonces le ponen el primer sello que les venga a la mente. Estos puros, este es el Coiva espléndido, que ni siquiera cubre el requisito del tamaño de lo largo, ni del cepo, verdad, como el que se supone que es el que debe uno de recibir. Esta etiqueta inclusive también está mal centrada y es completamente diferente a las originales, porque tiene un colorido y una calidad que solamente la pueden hacer las plantas que nos hacen estos sellos en España, verdad, no sé dónde los impriman, pero muchas de estas cajas se hacen inclusive en Veracruz. Si ustedes se fijan, esta es una caja de los puros maduros, verdad, y si se fijan nada más en la calidad de los sellos, es el mismo quintaje que se le hace a las cajas normales, pero aquí nada más se cubre con dorado, porque esta es una vitola nueva, que es de la línea de Maduro. Esta es una caja que así vienen, estas si vienen, es de línea, es del Coiva Robusto, que este Coiva Robusto pues está lanzado desde el, fueron de los primeros que se lanzaron a, cuando hicieron, inauguraron las marcas de Coiva. Bueno, todas estas cajas deben de tener sus hojas divisorias, también deben de tener un sello que se nos lo tiene y todas las cajas, para que sepan, vienen en una selección del color, donde vienen de oscuro a claro, este, acomodadas, para tener una, una, un colorido o una imagen del puro, pues prácticamente parejo. Si ustedes observan esta caja y se acercan a ver con la luz, pues están todos los puros de diferentes tamaños y de diferentes colores y las capas con mucha vena, se notan mucho las venas de los puros, como lo pueden ver por ahí, verdad, este, que no tienen el acabado terzo, como si tuviera un acabado de primera calidad de Coiva. Bueno, ahora voy a proceder a enseñarles cómo está hecho el puro y este, y que, y por qué normalmente las personas que compran estos puros tienen muchos problemas de tiro, que eso es el flujo del aire del puro. Entonces, este, esa situación hace que estos puros, este, pues no tengan tiro porque están mal hechos. Todos los puros de premium, de tripa larga, se, se, se hacen, este, con, las partes del centro se componen de tres partes, de lo que es, este, la tripa, el capote y la capa. La parte del centro son las hojas completas despalilladas, verdad, donde se dan todas las hojas medias y se hacen, se juntan, verdad, de diferentes partes de la planta, que uno te da la combustión, el otro te da el aroma y el otro te da la fortaleza. Esas, esas partes, de decir, ahorita voy a empezar a destorcer el puro, porque los puros se tuercen, muchas gentes le dicen, o le dan el término, se rolan, y no, los puros no se rolan, se tuercen, verdad, porque el puro lleva otro proceso, no son como enrioyar tortillas, no, este, lleva otro proceso. Entonces, este proceso, le voy a aliquitar la tapa a este puro, verdad, es la partecita de la mano, primero arriba del puro, como esta que está por aquí, se le quita la tapa, y ahora voy a proceder a quitarle la capa. Normalmente las capas de un puro de esta calidad tienen completas y mucho más largas y más duras, verdad, para que le den doble vuelta, casi doble vuelta en el empalme del torcido del puro. Aquí a duras zonas alcanzan a dar la vuelta para completar la longitud del puro, o sea, que se están poniendo en el mínimo indispensable nada más para cubrir la apariencia de que están poniendo una capa en un puro primio, que no es el caso como es. Esta parte que sigue es la parte que se llama capote, y el capote es el que hace que se quede concentrada la parte central, que es la parte, como les digo, que es el que le da el sabor al puro. Estas hojas son también hechas de medias hojas, verdad, completas, y si ven aquí, pues estamos abriéndole, donde estamos sacando las hojas, verdad, con panillas en el centro, que todas esas están eliminadas, todo esto que les estoy enseñando ahorita de estos puros, son desechos de las hojas que tiran de lo que no pasa el control, o que son los excedentes que le quitan a los puros, verdad, que eso normalmente las fábricas las tiran, no. Esta parte de aquí, por ejemplo, que también es otra, otra que se supone que es parte del capote, verdad, como se pueden dar cuenta, verdad, viene también con puros pedaceras y con pedazos de palillas y tapones, que es lo que le ponen, para hacerle la forma como si el puro fuese, este, pues darle el diámetro o darle la forma para que se mantenga recta. Aquí también tiene las palillas que no fueron despalillados, verdad, este, y nos estamos fumando con este puro, pues, palos ahí, que eso no nos lo debemos de fumar, que no es parte de lo que se debe de fumar de un puro. Esta parte que estoy abriendo ahorita del centro, que es bien importante, esta parte es la parte del corazón del puro, que es lo más importante, puesto que eso se supone que son de tripa larga, medias hojas completas, donde se junta la receta, como les digo, del puro, y estas tienen que ser hojas completas. Aquí le meten pedacera de todo, pero que le ponen, todos esos excedentes, donde vienen todas las palillas de todo lo que tiran, verdad, de las hojas que no pasan el control de calidad. Estos, por ejemplo, este es el palillo que le quitan, que le quitan en el proceso de calidad y de selección, hay un proceso que se llama despalillación, como ustedes pueden ver, pues aquí está todo el palillo, que esto no pasa el control de calidad. Esto se quita antes de inclusive hacer la selección de la parte del centro de esas hojas, o lo que le llamamos nosotros liga, o tripa larga, que eso es lo que hace que sea un puro premium, que tenga esa. Pero de la que agarre aquí, estamos sacando pedazos de palo, verdad. Aparte de sacar los pedazos de palo como los estoy sacando aquí, ahorita vamos a empezar a sacar pura pedacera, que esa es la que hace que se llene toda la parte del puro, donde no le alcanza a dar la forma, verdad, porque no tienen la tripa o la hoja completa. Y miren, aquí está una. Este es una pedacera de hoja y le estoy quitando aquí, y aquí, miren, esta es, todo esto jamás debe estar en una hoja premium de un puro. Este es el palillo del centro del puro, verdad. Y ponen puros pedacitos, que esos pedacitos son los que hacen que no pueda fluir bien, este, el aire, verdad, del consumo del puro. Y miren, aquí hay otra pedacera, donde también está un pedazo que tienen ahí que se tira de desecho, y aquí también tiene la palilla en el centro, verdad. Son imitaciones que tienen muy buena calidad en apariencia, pero en el fumado se están fumando puros, completamente, este, usted era de control de calidad y de hojas, que pues me imagino que recogen de los basureros de las fábricas o de donde los tengan que acceder. Estas hojas no se meten y se producen en ningún tabaco premium. Y el que agarre de lo que está aquí, todo, miren, es pura pedacera, verdad, y desechos, como les digo, de hojas que no fueron despalilladas como muestras, otra vez, otra vez, verdad. En el caso de este puro en particular, es una buena imitación, verdad, de apariencia, más no de contenido. Y aquí también le vuelvo a sacar palillas, verdad, que esas, pues, normalmente se fumas estos puros y terminas fumándotelos como si te estuvieras fumando un puro y haciendo explosiones como si estuvieras fumándotelo con palomitas, porque lo único que te estás fumando es un pedacito casi de madera de lo que trae el centro del tabaco estos puros. Esto es nada más para demostrar de que estos puros que vienen aquí y que la gente se los ofrece como originales, entonces para que se den cuenta de cómo están hechos y qué es lo que traen. Es una calidad, es una muy buena imitación y los que no tenemos la experiencia o los que no tengan la experiencia de conocer esto, pues normalmente son engañados y creen que están fumando un puro de primera calidad que no es así. Y como les vuelvo a repetir, este es un puro que aproximadamente cuesta 20 mil pesos una caja al día de hoy o mil dólares, verdad, pues es imposible que puedas comprar tú una caja de este valor en 100 dólares o 100 Cups o 100 euros según lo que estén vendiendo en el mercado. Aquí les voy a abrir una caja de Coiva Robusto, nada más para que vean la diferencia del empaque y de los sellos y de la calidad de impresión de cada una de las maderas que están en la parte de enfrente. Si se dan cuenta, esta sí trae la hojita de cedro sellada como debe ir, con todos sus sellos, tiene el interior no como las otras que las traen sueltos ahí, verdad, con sus sellos de garantía uno, cubiertos con su papelito y vienen también acomodados en selecciones de color. Vean nada más la diferencia y la tersura de la capa de un puro a otro, se notan las diferencias. Nada más con eso se dan cuenta en la capa y en su color, en la diferencia entre el puro y el otro. No se le notan las venas, ni se le notan el exceso del mal terminado del agua, puesto que la capa es lo más delicado y lo que le da la última apariencia al puro, ¿no? Es de donde se enamora uno, pues de la vista, ¿verdad? Igual que las mujeres, de la pura vista, más del amor, ¿verdad? Y ese es el tema igual de los puro, ¿no? Es un placer desarrollado donde pues tenemos que empezar desde la vista, el color, el aroma y luego pues obviamente el tiro, ¿verdad? Que ese es el que mata a un fumador cuando prende un puro que no tiene tiro, pues es un placer para disfrutarse y no para sufrirse, ¿no? Entonces yo nada más les pido que tengan cuidado y si no saben qué hacer cuando les vendan o les regalen una caja de estas puro, pueden venir con nosotros y nosotros les podemos decir si están haciendo la compra adecuada, ¿verdad? Para que no lo sigan engañando, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que busquen una tienda especializada como la de nosotros, que tienen toda la garantía, porque puro que ustedes tengan aquí, el que se venga de parte de nosotros y esté en malas condiciones o en alguna circunstancia, porque es un puro hecho de mano, nosotros inmediatamente sin hacer ninguna pregunta se los cambiamos, ¿verdad? Porque todo el producto que nosotros vendemos está garantizado. Así es que, pues aguas, ¿verdad? Y pues hay que aprender, como le digo, es un proceso, todos hemos pasado por ahí, yo pasé por esa etapa también y también me vendieron muchas cajas falsas y me sentía muy bien porque había comprado muy barato, pero me salió más caro porque hasta me enfermé, me vomité, me mareé y me saqué. A puros hemos sacado periódicos, pedazos de hilo, hojas de plátano, es una cantidad de muros que les hemos sacado a los puros por dentro y lo hacen nada más para darle una forma aparente, pero quién sabe que se está empumando. Así es que, pues, cuidado y recuerden, en las casas de La Habana es el único lugar donde les pueden garantizar el puro directamente de Cuba, puesto que nosotros tenemos la cuota de cupo para la importación a México del tabaco que se puede meter al país de Cuba. Gracias.